En el carro me la paso manejando en el gabacho Claro extraño mi tierra, las calles de la Sanjo Todo ha cambiado, ya no soy el de antes Ahora por mis morrillos es que sigo pa' delante Con la gorra de San Diego y con la cadena en el cuello Vámonos a brimbar y a pasarlas algo bello Visteando en la cancha, todos quemando el leño Cejas es la party del barrio, somos los dueños Puro el cholo, mirabas en todas partes En aquellos tiempos en los barrios de Tecrate La ropa tumbada, fileros y bates De una esquina a la otra, se hacían los combates Desde morro, el millo no se aguanta Bajita la mano, una feria se levanta Ha pasado de todo como bajas y altas Se le extraña al gordo como nos hace falta En la Sanjo de Cates y Pasto El fin de semana sin choque me atasco Visteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas En la Sanjo de Cates y Pasto El fin de semana sin choque me atasco Visteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas Rolando la presa y las tardes en la cancha Clavados en la esquina, todos quemando la bacha Ningún contra se mete al barrio y nos tacha Ya saben donde andamos en la Sanjo que nos guachan Visteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas Antes era bien pingo con mi cara de pirata Jugando al Tony Jerry con la reacción inmediata También anduve en la calentura con mi compa Mayel Un chingo de aventuras Vendiendo material y corriendo de los curas Por todo Tecate haciendo travesuras Bien pingüino en el carro todo el fin de semana Empezando el día con un gallo y una caguama Tendidos a la tienda por unas heladas Somos de Tecate y la cerveza no se acaba En la Sanjo de Cates y Pasto El fin de semana sin choque me atasco Pisteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas En la Sanjo de Cates y Pasto El fin de semana sin choque me atasco Pisteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas Unas Tecates blancas y moraditas al Domi Pisteando en la casa bien a gusto con los comis Antes no me alcanzaba para una honza de cron Y hoy me ven en el gabacho fumando y haciendo money Llegando bien loco al Animal Rolando en el carro por la Federal Tumbado bien Cholón me gusta andar high Los llevo en mi memoria los que ya no están Con su primo junior de Tecate y Hallon Beach Recordando aquellos tiempos todo lo que viví A mi no me cuentan ya pasé por ahí Soy el millo de Tecate y en la San Jorge crecí Llegando a los parties en las tres ranfla Las rolas del cartel con las pinches gafas Bien cagazones todos te espantan Puros pelones quemando llanta En la San Jorge tecates y pasto El fin de semana sin choque me atasco Pisteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas En la San Jorge tecates y pasto El fin de semana sin choque me atasco Pisteando y fumando con los compas en la ranfla Dándose a la fuga en el Civic de los placas Es el pinche Ous de la 039 Unidad Criminal Un saludo pa'l millo y pa' toda la San Jorge